¡Vos! ¿Qué hacés? No, ¿discúbete qué hacés? No, 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 aquí se empujaron, ¿qué pasa? Que me estás persiguiendo como una comadreja desde que entré. ¿Podés hacer algo, Marcos? Déjala, 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 déjala. Bonita, ¿qué hacés acá? ¿A mí qué me dices? Fue Mercedes la que me mandó. Tome, hay que estimar a tu gente, hay que mandarlo a Taranjo. Toronto, tengo que leer esto en algún lugar más tranquilo. Vení conmigo, vamos. ¿A dónde vas? No, vení que ahora van a entregar los premios. Ahora Taranjo es un tema importante. ¡Martín! Martín, Martín, Martín Bueno, conto, es divina Es divina Tenés que tener un poco más de cuidado Con cortante ¿Yo? Si yo no hice nada Lo que pasa es que soy un radiador Se me pegan todos los bichos Ahora, es una vía muy fina, muy fina Pero bastante quilombera ¿Por qué no cerrás la puerta? ¿Le parece? Como que se va a botar un poco el aire Además me agarra como un claustrofobio Sí, igual tenemos aire acondicionado Ay, aire acondicionado Ah, no, me hace mal el aire acondicionado, ¿sabés? Así tipo frigorífico ¿A usted qué le gusta más? Frío, el calor, el verano, el invierno A mí me gustaría leer el contrato Para poder firmarlo Y que se lo lleves a Mercedes lo antes posible Y le dan así, por eso vine, che ¿Dónde está dormido, eh? Eh, bonita ¿Te hago que leer? Silencio Bonita, pat, pat Estaba rico Tanto tarda en leer ese papelucho La gasto, Ariadne Le dan la viramos Deje, deje, yo se la agarro Martín ¿Qué haces acá? Hace una hora que te estoy buscando por toda la fiesta No es lo que parece Le puedo explicar Se la había quedado en la piscera Se la estaba buscando Que soy idiota Le amor, yo te voy a explicar ¿Qué me vas a explicar? Sé perfectamente lo que vi No, escuchame Martín Sí, ya sé Martín ¿Podemos ir a hablar a un lugar más tranquilo, por favor? ¿A dónde? ¿A tu casa? Están los chicos ¿Dónde vas? A tu oficina a buscar mi notebook Te llevo Juego Ah, bueno No lo puedo creer ¿Será posible que yo te mando ¿Qué haces así vestida? Te mando a hacer un trámite importantísimo Y desaparecés cuatro horas Y venís vestida de cocoliche ¿Qué fuiste a atender a un cliente? Que te pidieron Charleston Ojo que está saliendo mucho mucavita No estoy para que me jodan, Mercedes Ah, sí Porque yo sí estoy para que me jodan, mi amor Tengo que hacer las fotocopias de este tema Y vos desaparecés ¿Será posible? Te puedo pedir un favor enorme Otro, mamá Estate atenta al teléfono Que yo voy a sacar esto, por favor ¿Quién está ahí adentro? ¿Eh? Ojo que ahí adentro Está Martín con la novia Totalmente trastornados Ojito No es lo que es Bueno, está bien ¿No está bien qué? Está bien, supongamos Que no fue así No, no suponga ¿Qué es lo que estoy diciendo? No, yo quiero suponerlo Connie, no es lo que vos pensabas, mi amor Lo viste, Martín ¿Qué viste? ¿No viste nada? ¿Qué viste? La tenías enroscada entre las piernas Vamos a dejarlo Lo que vos viste No es lo que es Bueno, está bien No, está bien qué Está bien, supongamos Que no fue así No, no supongas Es lo que te estoy diciendo No, yo quiero suponerlo Pero, ¿sabés qué pasa, Martín? Estoy harta Estoy harta De estas muscameadas Me las vengo a bancar Y me cansé Basta ¿Es ella o yo? ¿Eh? Contestame ¿Qué eres que te conteste? Es una ridiculez lo que me decís Contestame la ridiculez Que te estoy preguntando ¡Habrá! ¿Qué esperás? Constanza ¿Constanza qué? Vos ¿Yo qué, Martín? Vos sos mi novia Perfecto Yo soy tu novia Entonces La monita Se va ¿Qué es lo que me está diciendo? Si vos creés Que yo esté bien Le decís a la monita Que se vaya Che, 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 che ¿A dónde vas vos? A mi casa Vos talquiera me piensas tener acá ¿Cómo hasta qué hora? Yo también estoy a esta hora Y no me quejo Haceme acordar que mañana Me entienden No sé si vengo No, no lo puedo hacer No lo puedo echar ¿Cómo lo voy a echar? Pero, Gordo Vos sos el dueño Le pagás lo que le tenés que pagar A la tilinga Es un trabajo No se puede echar a la gente Porque sí Bueno, lo hubiera pensado antes Está revolcándose Buscando no sé qué cosa Estoy diciendo que viste mal No, no empieces con eso Lo vi, Martín Basta Estás equivocada No estoy equivocada Escuchame una cosa Mirá, ¿sabes qué vamos a hacer? Déjame pensar Yo ya te escuché Déjame pensar Ahora te llevo a tu casa Vos déjame pensar Yo te dejo pensar Pero lo pensás rápido ¡Llevame a casa! Chicos Martín ¿Qué tarde? ¿Pasó algo? Bueno, te estábamos esperando Porque mañana es el cumple de Coqui Ah Sí Y queríamos pedirte permiso Para hacer una fiesta sorpresa Eh, sí Sí ¿A qué quieren invitar? Por eso la rubia Le pidió que te echara, ¿no? Sí, porque una perseguida Y se piensa que le quiere afanar el novio Bueno, algo de razón tiene, güey Hay nada que ver Encima él la eligió a ella ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, dale, dale, dale Acá, 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 acá ¿Quién es? ¿Martín? Dale, sí Sí, es él Y bueno, si te llamó a esta hora No sé quién eligió, ¿eh? ¡Aténdelo! ¿Qué haces? ¿Qué haces? No tengo nada que hablar con él Y mucho menos a esta hora Mirá que sos salame, Monica Sí, sos salame Y si me disculpás Retirate de tus aposentos Porque quiero estar sola Hasta mañana Hasta mañana Gracias por ver Hola, monita Habla Martín Quería saber si había llegado bien a tu casa Y decirte que... Que hablábamos mañana en la oficina Bueno Adiós ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes, ¿no? ¿Pero qué número? Cinco ¿Y qué pasa hoy? Ah, yo tengo una reunión con unos canadienses Yo... Eh... Yo tengo que hacer algo Pero no me acuerdo qué Y nada más pasa hoy Es horrible Que se olviden de tu cumpleaños, pobrecita No te quejé Que vos tuviste la idea de hacerle... Sí, ya sé que... No, chicos, chicos No nos vamos a empezar a pelear, por favor Si esto fue día de todos Ustedes la llevan en la colonia Y yo lo organizo todo acá Ajá Y le avisaste a la monita, ¿no? No, le voy a avisar ahora No, la monita no puede faltar Si la adora Además se me ocurrió una idea buenísima Y a la Kuki le va a encantar ¿Cuál? Una sorpresa Me la quiero quemar ¿Necesitas algo, mi amor? No ¿Y por qué no vuelves a la mesa? Para darle tiempo así me organizan bien, bien la sorpresa ¿Qué sorpresa? Ajá, te agarré Hoy es mi cumpleaños Ay, pero... ¿Cómo? Que no cumple... Muy... Muy feliz Pero ¿cómo no me dijiste nada? Si te... Te hubiera comprado un regalito Se supone que yo no sé Pero si querés, regálame algo Vos no perdés un minuto, ¿eh? Hola, Rosa Hola, princesita Hola Rosa, ¿su nieto? Y debe estar en su cuarto Meditando para hacerme alguna rebeldía No, Tony no está en su cuarto No, no puede ser Tiene que estar No, me parece que no durmió acá La cama está hecha No, no puede ser No puede ser ¿Eh? Pasá, Kimberly ¿Qué haces, mona? Que todavía no te levantaste, che Mona, no seas vaga Y levantate Que me vas a hacer llegar tarde, ¿viste? No voy a ir a trabajar Mona, por favor Que si pierdo el bondi de la... Y diez Tengo que caminar quince cuadras Andá vos Yo no voy ahí, te digo Mona, ¿te pasó algo, che? Que no me dijiste Hácelo a jefe O quédatelo vos Yo a ese lugar No vuelvo ni mamada Hola ¿Qué tal? ¿Lo puedo ayudar con algo? Sí Estoy buscando al comandante Rayo ¿Es amigo suyo el comandante? Eh, no No, permítame que le explique Hay una chiquita Que lo admira profundamente Y que hoy cumple años Y fuimos al festival de Cache el otro día Y él le firmó un autógrafo Ella quedó muy impresionada Sí, 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 me acuerdo Bueno Yo quería saber Si puedo contratarlo al comandante Para llevarlo a la fiesta de cumpleaños hoy No sé si le estaría dispuesto Si no está dispuesto Va a ir igual Eh... Cien pesos Perdón, perdón Eh... Ricardo López Soy el representante de todos los luchadores Ah, Martín Quesada Martín Quesada Como no Mi piloto número uno Gracias, Martín Martín, son 50 pesos de adelanto Y el resto del viático Bueno, después lo... Vamos a arreglar 50 pesos Bien Y esta es la dirección de mi casa Tendría que estar ahí a las 18 horas Perfecto, no se preocupe El comandante Rayo Está a la hora precisa En el lugar preciso Perfecto Podemos hacer una cosa Podemos llevar al hombre montaña Por 50 pesos más Hacemos el combo No, no, no Está muy bien, está muy bien Y es el comandante Rayo ¡Ja, ja, ja! ¡Quesada! Muchas gracias Chao ¿Qué tal esa reconciliación? No te sumé que con la gastada de Mercedes Ya tengo bastante ¿Vos sabés que a veces creo que Mercedes está enamorada de vos? ¿Por qué lo decís? Sí, adelante ¡Es que no le abren! Te traje acá el café, ¿viste? Muy bien Gracias, Kimberly No, de nada Vos tenés una... ¡Ah! Pauta, digo Dame un segundo Martín Dame un segundo Dame un segundo ¡Madre mía! ¿Qué tarumpa tiene esto? Por Dios Señor, yo... Estaba frío café Pasó algo No, no, no Quiero hablar con vos Sí ¿La monita? Ah, la monita no va a venir, ¿viste? Está enferma Ah, no sé Yo no, no sé, ¿viste? No Ah, no me vas a decir Bueno, lo llamo por teléfono ¿Sabés qué pasa? Que ella me dio el celular Para que yo se lo devuelva, ¿viste? No sé, Bobé Tu nombre me tiene perdida Vagando en un mar de ilusión Yo nunca me doy por vencido Yo nunca me rindo Al menos por hoy Y es así que trato de contarte todo esto que siento Ya va Y será tranquila ¡Va! Martín ¿Qué hace usted acá? No, ¿qué haces vos acá? ¿Te sentís mal? ¿Estás enferma que no estás trabajando? ¿Te mando un médico? No ¿Kimberly no le devolvió el teléfono? Sí, pero no entiendo ¿Qué no entiende? ¿Qué me quisiste decir? Fue una manera de decirle que renuncio ¿Cómo que renuncio? ¿Por qué renuncias? ¿Qué? ¿Por lo que pasó con Constanza en la fiesta? No, fue por lo que pasó en la oficina después de la fiesta ¿De qué me hablas? Mira, no se hagan otorios porque los escuché perfectamente Cuando le fui devolver con Teoto Marcelo se escuché hablando de ustedes ¿A qué? ¿De qué? A ustedes dos, a su novia y a usted Clarito escuché cuando ella le decía que eligiera entre ella o mí ¿Y sabe qué? Mira, antes que me arraje yo me voy sin que me eche Porque yo seré muy bruta pero tengo dignidad Dignidad Dignidad, no me corrija Oye, Memonita, nadie te va a echar por algo que no hiciste Bueno, su novia sí te piensa lo contrario ¿Pero por qué te preocupa lo que piensa ella? A mí me refrega lo que piensa ella ¿A usted le importa mucho lo que piensa ella? Sí Mirá, no estamos hablando de esto Sí, estamos hablando No, no, escúchame Hoy es el cumpleaños de Coqui ¿Hoy se cumpleaños de la Cococha? Sí Y a ella la pondría muy bien verte La haría muy feliz verte Ah ¿Querés venir? Sí Bueno ¿Vamos? No ¿Cómo no? Pero que quede bien clarito que lo hago solamente por ella ¿Me entendió, no? Me tengo que cambiar ¿No voy así? Bueno ¿O voy así? Bueno ¿Me cambio? Sí ¿Me pongo un vestido? Por favor Tengo una sorpresa para Coqui ¿Qué sorpresa? Un secreto Oh No Vengan chicos Pásen adelante Adelante En cualquier momento va a llegar Coqui Vamos a ver una sorpresa Así que se van a esconder No rompan nada No, solo las bolas ¿Ven? Vamos, vamos No, no, no 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 Acá abajo Vamos para acá Vamos, vamos, vamos Vamos a esconder Vamos a esconder Vamos a esconder ¡Venga! ¡Wey! ¡Qué locura! ¡Sorpresa! Hola ¿Qué hace esta acá? No, no No, mi amor Yo te voy a explicar ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a explicar? ¿Que la preferís a ella? No, no Mirá, callate la boca ¡Mirá, callate la boca! ¡Mirá, callate la boca! ¡Mirá, callate la boca! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡No los quiero ver! ¡No los quiero escuchar! ¡Constante! ¡Callate la boca! ¡Coki! ¡Coki! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! ¡Que no te caiga! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos cumpla! ¡Coquilla! ¡Ay, estúpido! ¡Uy, se arrumó todo con el ocio de chifuleta! ¡Para, espera, espera! ¡Soy yo, soy yo! ¡Para, pará, pará, pará! ¿Qué hace acá? ¿Qué hace acá? ¿Qué me está siguiendo? ¡Basta! ¡Váyase! ¡No me sigas más! ¡No le voy a dar un centavo! ¡Qué plata ni plata, rubia! Escuchame, soy el comandante rayo y animo el cumpleaños. ¿Cómo tú? ¿Me vas un costadito de abajo? ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Ay, váyase! ¡Estoy harta de decirle que yo soy una mujer comprometida! ¡Basta! ¡No, no! ¡El cumpleaños de tu hija! No, yo no tengo hijas. No tengo nada. No tengo nada y no me hables más. ¡Andate! ¡Andate en mi cuarto! ¡Te lo pido, por favor! Bueno, está bien. Por ser vos, me voy. Pero por ser vos, ¿eh? No, vení. Pará. Fíjate. Fíjate acá, que no quiero que venga nadie. ¿Ostá? ¿Estás bien? ¡Andate! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Andá! ¡Andá! ¡Andá abajo, gorda! ¡Andá abajo! ¡Revíjate loco! ¡Mirate ahí abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal! ¡Jodites! ¡Cállate la boca! ¡Es el Cállate! ¡Es el Comandante Rayo! ¡No pasa nada! ¿Quién le dice el Comandante Rayo? Yo soy el Comandante Rayo. ¡Animo tu fictito! Pero ahora dejame pasar que tengo laburo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ay, Conto! ¿Cómo te dejó? Escuchame. Ay, mira cosa. ¿Vos te estás curtiendo al Capitán Trueno en el cuarto de Martín? ¡Sos una divina total! No es el Capitán Trueno. Es el Capitán Rayo. Y yo no me estoy curtiendo a nadie. Bueno, te lo tendrías que curtir. No sé si viste lo que vi. ¡Se acabó el chupi Martín! No, no, no. Pedile a Rosa que hay más. ¡Ahí vengo, pibe! Martín. Martín, el Comandante Rayo. ¡Ah, el Comandante Rayo! Perdón, ¿no vino? No, sí, vino, vino. Si Rosa le abrió la puerta, debe estar terminando de cambiarse. Ahora sube y le digo que me terminó. Dale, dale, sí. ¡Ah, ya ha llegado el Comandante Rayo! ¿Dónde está el Comandante Rayo? ¡Ah, a ver, la cumplea que hay! ¡Ah, sos vos, quién! ¡A ver, muy livianita! ¡Un reconozco, por qué digan algo que te sientas! ¡Están guiados por la paz y los dos! ¡Un besito, el Comandante Rayo!